¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Este vídeo se va a subir tarde pero le vais a dar al botón de like y yo creo que os va a gustar, ¿no? Voy a aclarar todo lo que ha pasado en el día de hoy porque la verdad es que ha salido un tráiler en el canal en castellano de Bandai que luego ha sido privatizado y ayer justamente, yo me esperé, pero ayer justamente subí un vídeo que lo tenéis en el canal sobre el nuevo, bueno, la nueva transformación modo bestia en Dragon Ball Xenoverse 2. Pues hoy, gente, han anunciado la transformación de modo bestia para Dragon Ball Xenoverse 2 como vais a ver aquí, ¿vale? El tráiler se ha subido, ¿vale? Va a salir el 23 de marzo de aquí dos días pero se ve que la cuenta de Bandai lo ha programado mal y se ha publicado hoy, ¿no? Este es uno de los tráilers que ha salido, ¿vale? Donde vamos a tener nueva transformación en el canal y es además gratuita, pero es que no solo eso porque van a ver más cosas importantes que os van a gustar, ¿no? Lo peor está por venir, nos enseñan a hacer el Junior, a hacer el Max, perdón, que eso ya lo vimos en el canal, ya lo anunciamos, por eso es importante que os suscribáis al canal porque ya sabéis que toda la información de Dragon Ball, pues bueno, siempre la subimos aquí y es espectacular teneros y cubrir toda esta pedazo de información que estamos haciendo, pero es hora de despertar. Nueva transformación, como estáis viendo, que es la del modo bestia, esta es oficial, es original, es gratuita, esto lo he subido a Twitter, aquí pone que forma parte de la actualización gratuita, técnica despertada, fera, eso significa habilidad despertada, modo bestia, ¿vale? Modo bestia y vamos a tener aquí para diferentes personajes, para el Buu, para todos, para todos vamos a tener el modo bestia, ¿no? Vamos a tener una nueva transformación en actualización gratuita, ¿vale? Habrá que ver cómo se consigue, habrá que ver cómo cómo pasa esto, ¿no? Pero es que aparte han añadido un nuevo personaje y una nueva escena cinemática que ahora vamos a comentar aquí en el canal, ¿no? Todo esto es contenido gratuito, ¿vale? Contenido gratuito. Tenemos la habilidad despertada, la transformación, que es la de modo bestia, la vamos a tener disponible. ¿Cómo conseguirla? Ya lo miraremos. Nuevos trajes, como el de Cell Max, que está muy bien, que esto ya lo comenté, que es interesante. Nuevas mascotas CC, en realidad son colores, no son mascotas nuevas, sino nuevas mascotas. Pantallas de carga, que están muy guapas, la de Goku Super Saiyan está muy guapa, la de Piccolo y Pan también, la primera también está muy, muy guapa, y la de Cell Max también. Y esto es lo que vamos a tener, la habilidad técnica despertada fera, que es habilidad despertada modo bestia y las misiones de asalto. Todo esto que estáis viendo aquí va a ser completamente gratis. La actualización se va a lanzar el 23 de marzo de 2023, de aquí a dos días aproximadamente. Probablemente en el día de hoy veamos, pues, ese DLC, por así decirlo, ¿no? Ese DLC o ese anuncio. Esta escena CGI ya es diferente a la que hemos visto anteriormente. Mirad los gráficos, porque parece una película. Miradlo, ¿eh? Miradlo. Yo creo que esto ya forma parte del Dragon Ball Xenoverse 3, porque si no sería espectacular. Es que es espectacular. Miradlo, miradlo. Es que es increíble. Es increíble. Yo creo que va a tener historia. Piccolo despertar de poder, un Piccolo diferente, va a estar también disponible en Dragon Ball Xenoverse 2. Han anunciado un nuevo personaje y también hay una cosa que os va a gustar en este tráiler, en este vídeo, que os vais a tener que fijar, ¿vale? Os vais a tener que fijar. El vídeo, como ya digo en castellano, reaccionaremos a él cuando salga, lógicamente, porque se ha privatizado y la gente ha empezado a grabarlo, ¿vale? Pero cuando salga disponible lo analizaremos. Tenemos aquí dos personajes nuevos, o sea, es decir, han cambiado por completo el panorama. Tenemos a Piccolo transformado, al Piccolo Dragon Ball Super Super Hero y aquí hay un personaje que sale de color blanco, que no se sabe muy bien cuál es. Pero, gente, si miramos las botas, ¿vale? Si miramos las botas de abajo y el pelo de arriba blanco y en botella leche. Este es Gohan bestia, pero vamos, miradlo porque es Gohan bestia. Lo mires por donde lo mires, ¿no? Lo mires por donde lo mires. Esto ha pillado de nuevas a todo el mundo, o sea, nos hemos quedado alucinando, ¿vale? O sea, alucinando nos hemos quedado, con lo cual tenemos aquí en español el tráiler también, porque ha salido poco tiempo y luego Bandai lo ha puesto en privado, ¿vale? Tenemos aquí el tráiler, tenemos aquí al Piccolo nuevo, la nueva transformación que va a ser espectacular, el modo bestia, la transformación bestia. Ayer subí un vídeo que era un mod, ¿vale? Ya sabíamos algo, pero no podíamos publicarlo y hoy, pues bueno, pues se ha hecho sin querer la noticia eco y, bueno, pues vamos a darle caña, ¿no? Próximamente no se sabe nada del DLC, la actualización... Bueno, el Hero... A ver, el Hero Pack Set, ¿vale? El Hero Pack Set que tenéis aquí, ¿vale? Hero of Justice Pack Set está disponible, ¿vale? Pero el nuevo DLC no, ¿vale? Entonces, libera tu nuevo poder, experimenta una nueva frontera... Gente, ¿qué queréis que os diga? La transformación... Es espectacular. Habilidad despertada, bestia, ahí la tenéis, modo bestia, modo transformación bestia. Se está subiendo este vídeo tarde, pero es que es espectacular. Nuevos trajes, como estáis viendo, traje de Cell Max... Miradlo. Miradlo porque... Nueva mascota de Ciudad de Conton, nuevas variaciones de siete personajes, arte de la pantalla de carga, como estáis viendo, pero la transformación bestia... ¡Pah! Todo esto el 23, ¿eh? O sea, vamos a tener contenido para grabar a tope. Habilidad bestia, ¡buah! Es que el modo bestia... Al final sí que han añadido una nueva transformación, no el Ultra Instinto, pero sí el modo bestia. Creo que encaja más dentro del aspecto de Dragon Ball Xenoverse, ¿no? Porque el Ultra Instinto es un estado... Está ahí... No sé, es raro, ¿no? Pero el modo bestia... ¡Buah! El modo bestia, gente... Yo creo que van a darle bastante caña, ¿no? Con el tema del modo bestia. Como ya digo, esto... Como estáis viendo, el traje de Cell Max también está guapo, pero como estáis viendo, esto ha salido de la nada, de repente, ¿vale? De repente ha salido esto y... Bueno, pues... ¿Qué queréis que os diga? Ya sabemos que va a ser el 23 de marzo, ¿vale? La actualización, a no ser que pase algo raro. Actualizaciones gratuitas disponibles el 23 de marzo, quedan dos días, el DLC saldrá supongo que antes y es increíble, es increíble ver... ¡Buah! Es que el CGI de Piccolo es espectacular y yo creo que ya no hace falta ser muy listo para saber que lo que hay aquí es Gohan en modo bestia, o sea, es decir, los dos Piccolos y Gohan en modo bestia. Han sacado Gamma 1, Gamma 2, Gohan con la habilidad despertada, yo creo que en modo bestia, ¿no? Está bastante bien. Hero Justice Pack Set está disponible, es decir, está disponible el Justice Pack Set, que podéis comprarlo, pero todavía el DLC Pack 2, o lo que es el DLC 16, no está disponible, ¿vale? Y nada chicos, juzgad vosotros mismos, estoy muy contento, en Twitter lo habéis petado, ya sabéis, seguidme en las redes sociales porque es espectacular teneros aquí, seguidme en Twitter, en Instagram porque estoy subiendo bastantes fotos en Instagram y estaréis viendo bastantes historias, con lo cual seguidme y dadle al botón de like, decidme qué os parece esta nueva transformación y nosotros nos vemos un nuevo vídeo aquí en el canal como siempre. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima, Sallans. Chao, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos, God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo, todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción, corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.